El Centro Biológico Las Quebradas, conocido como Fudeviola, ha llevado a cabo la entrega de plantas de bambú como parte de su participación en el subproyecto Producción Sostenible Socioproductiva en los corredores biológicos Alexander Scorch y Premontano Chiriposa Vegre. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer las organizaciones de la región y promover prácticas sostenibles. Así lo confirman en la página oficial de Facebook de la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamérica. Fudeviola, una de las organizaciones beneficiadas, estableció un vivero para la producción de almásticos de dos especies de bambú. Indican que el resultado ha sido impresionante pues en el vivero se cultivaron un total de 7.600 plantas de bambú que están siendo entregadas a los beneficiarios para su posterior trasplante en campo. Este subproyecto es implementado a través del Programa de Agrobiodiversidad Indígena y Campesina en Centroamérica financiado por el Ministerio de Cooperación Alemana a través del Banco KFW bajo la coordinación regional de ASICAFOC. La entrega de estas plantas de bambú comestible representa un importante avance hacia la promoción de la producción sostenible y el fortalecimiento de las organizaciones en la región de Pérez Ceredón. Estas plantas permitirán a los beneficiarios generar ingresos económicos y seguir desarrollando actividades productivas y conservacionistas en armonía con los corredores biológicos. Además de impulsar la economía local, esa iniciativa busca fomentar la preservación de la biodiversidad y el uso responsable de los recursos naturales. Fudeviol y las demás organizaciones fortalecidas continúan trabajando juntas en pro de la sostenibilidad y desarrollo de la región. Su colaboración es un ejemplo inspirador para futuros proyectos enfocados en la conservación y el desarrollo socioeconómico de áreas de importancia biológica.